Toyota FV2 La famosa empresa japonesa Toyota mostró este futurista proyecto de vehículo de un asiento en 2014 en el salón del automóvil de Ginebra. La característica principal de este auto es la falta total de detalles de control comunes. En otras palabras, el Toyota FV2 no tiene volante ni pedales. El conductor controla este automóvil conceptual moviendo su cuerpo hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. La tecnología de inteligencia artificial utilizada en el FV2 conecta al conductor y al vehículo en un nuevo nivel. Con la ayuda del reconocimiento de voz e imagen, el auto puede incluso determinar el estado de ánimo del conductor. El color del automóvil y la imagen en el cuerpo y en las pantallas internas se pueden cambiar dependiendo de las preferencias del usuario. Además, el vehículo recuerda las rutas de viaje y ofrece las direcciones apropiadas, analizando también las habilidades del conductor para ayudarle mientras conduce. ASAP Este dispositivo, diseñado y creado con tecnología CGI por cuatro estudiantes de la escuela de diseño, es un vehículo híbrido que combina elementos de un helicóptero y un avión pequeño. Para volar el helicóptero necesita un helipuerto habitual y una vez en el aire el chasis triple se esconde automáticamente dentro del armazón. En el modo avión, ASAP puede alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, gracias a su forma aerodinámica y hélices adicionales en las alas. ASAP Otra ventaja es la cabina de pilotaje ingeniosamente diseñada, que tiene, por ejemplo, un ángulo de visión maximizado, gracias a una serie de paneles digitales situados en las ventanas. ASAP Volkswagen Cedric Este taxi no tripulado se puede llamar pulsando un botón en un llavero especial. El auto llegará y automáticamente llevará a su nuevo cliente al destino correcto. El taxi está diseñado para cuatro personas que se sientan en la cabina en dos sillones uno frente al otro. También hay que tener en cuenta que Cedric no está equipado con volante y pedales, por lo que es necesario configurar la ruta y controlar los sistemas de a bordo con la voz. El Volkswagen no tripulado se mueve con un motor eléctrico de 130 caballos de fuerza en el eje trasero, mientras que las baterías de iones de litio colocadas bajo el suelo le permiten al usuario viajar hasta 400 kilómetros. Renault Float El estudiante chino Yu Chen Shai ganó un concurso organizado por Renault gracias a este diseño de automóvil. Según el joven diseñador, en el futuro los vehículos float, en forma de bola, podrán volar sobre el suelo utilizando levitación magnética. Una esfera que se asemeja a una burbuja de jabón puede transportar a uno o dos pasajeros, y puedes llamar a este inusual vehículo no tripulado con una aplicación móvil especial. Dos o más de estos vehículos pueden viajar juntos utilizando cinturrones magnéticos externos adicionales, mientras que los pasajeros podrán comunicarse entre sí mediante sistemas audiovisuales especiales. El grado de transparencia de la superficie de la esfera, que se asemeja a un vidrio duradero, puede ser cambiado por el usuario a voluntad para obtener impresiones más emocionantes e inolvidables del viaje en este transporte inusual. Smart Vision EQ42 Diseñado como parte de la presentación de la generación Smart 2030, este proyecto de auto es totalmente eléctrico, autónomo, y está diseñado exclusivamente para futuros sistemas de car sharing. El Vision EQ no tiene interfaz de control, es decir, no tiene volante ni pedales. Dentro y fuera de este vehículo verás un montón de pantallas e indicadores que permiten que el vehículo se comunique con los pasajeros y peatones. Cuando el automóvil esté libre, viajará de forma independiente a la estación más cercana para cargar su batería de 30 kWh. El modelo está equipado con una pantalla de 24 pulgadas que muestra toda la información, incluyendo navegación, vídeo e imágenes. Los asientos están diseñados como un banco cubierto con una eco piel blanca y un reposabrazos central retráctil, bajo el cual hay espacio para un pequeño equipaje. Airbus Flying Car Airbus presentó su idea de un taxi aéreo desarrollado junto con el equipo de diseño de ItalDesign. El vehículo tiene un diseño modular que le permite moverse tanto en el aire como en la carretera, como un auto normal. La cápsula de pasajeros, Pop-up System, puede ser llamada bajo demanda utilizando la aplicación móvil de cualquier sistema de taxi en línea. La plataforma basada en inteligencia artificial se basa en las preferencias de cada cliente en particular y encuentra la ruta óptima para su viaje. Otro componente del vehículo es un entorno completamente virtual que interactuará con el usuario y responderá a sus acciones o movimientos. La aeronave tiene 2,6 metros de largo y su cuerpo está hecho de fibra de carbono de alta resistencia. La velocidad máxima de este Airbus Aerotaxi es de 240 kilómetros por hora. MINIVISION NEXT 100 Uno de los elementos clave de este vehículo es el panel de instrumentos CooperAzor especialmente diseñado. Los colores y patrones obtenidos gracias a las luces diseñan un sistema digital multifacético e inteligente que puede crear un microentorno óptimo para cada conductor. Dependiendo del estado de ánimo y del deseo del usuario, así como de la situación del tráfico, VISION NEXT 100 puede elegir el color del techo y el modo de iluminación interior, mientras ajusta las funciones de entretenimiento interno y determina la información necesaria para el viaje transmitida al sistema de navegación. Además, el parabrisas interactivo muestra una excelente vista de la carretera y el sistema de realidad aumentada muestra la ruta y la trayectoria óptima. El vehículo puede funcionar de forma autónoma, pero también viene con un volante. THE BEE El grupo tecnológico Continental introdujo el concepto de un vehículo eléctrico autónomo para la ciudad para uno o dos pasajeros. Según los desarrolladores, el usuario puede llamar a BEE usando su smartphone. Es un vehículo pequeño ya que consta de cuatro ruedas, un parabrisas, un techo traslúcido y paneles transparentes de las puertas, que también sirven como pantalla de información. El vehículo conceptual compacto está equipado con un motor eléctrico que proporciona un alcance máximo de 350 kilómetros y una velocidad de 60 kilómetros por hora. AEROMOVIL 3.0 Este proyecto de la empresa eslovaca AEROMOVIL es un vehículo volador con alas plegables, un sistema de rescate en paracaídas y un piloto automático. El motor ROTAX 912 permite que el vehículo alcance los 160 kilómetros por hora en la carretera, pero en el cielo puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. En la carretera el AEROMOVIL 3.0 gasta 8 litros de combustible por cada 100 kilómetros y en el aire unos 15 litros por hora. El auto utiliza gasolina convencional. En la tierra puede viajar 875 kilómetros, mientras que en el modo avión puede volar 700 kilómetros. El vehículo también cuenta con un sistema móvil aéreo para el ajuste de las alas, por lo que solo necesita unos pocos cientos de metros para el despegue. E-RINGO El diseñador Muhammad Gesell creó un proyecto de automóvil de tres ruedas. Se distingue de otros vehículos por el hecho de que las ruedas no están situadas en forma de triángulo, sino en fila. Según el diseñador, el vehículo utilizará principalmente la rueda central, que controlará cualquier movimiento. Las otras ruedas se utilizan solo si hay una persona en lugar de dos en el auto, que es el número ideal para mantener el vehículo equilibrado. En este caso, las ruedas simplemente giran a diferentes velocidades. También son necesarios para realizar giros bruscos. Además, hay una pequeña rueda a cada lado del E-RINGO. Se utilizan para aparcar o para entrar en un pasadizo estrecho. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal BrainTime. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante.